Tipos de hermanos, comenta cuál eres tú y etiqueta el tuyo, dice Primero tenemos el que se pone tu ropa, ese te dan ganas de romperle la boca Todo se lo pone, me va a dar un patatú, y lo lindo del caso tiene más ropa que tú Tenemos el dañino, el hermano torpe, tendrá una maldición, todo lo que toca lo rompe Y después lo enconde y viene tu mamá, piensa que fuiste tú y a ti te dan tu golpe Este es el dormilón, el que no trabaja, que será de su futuro porque no hace nada Este es el hermanito pequeño, ternura, que solo se ve tierno pero es una diablura Este es el que no para en la casa jamás, que cuando él llega se acaba la paz Porque no se calla y molesta demasiado, a veces yo quiero como regalalo Este es el consentido, el que mami adora, que por todo y por nada llora Este es el que te debe dinero, que plaga, tiene desde que nació pagando y nunca paga Por último tenemos el hermano mayor, que se cree Dios como que él es el mejor ¿Cuál eres tú? Dilo con orgullo, si tienes hermano, etiqueta el tuyo